Bueno, hoy tenemos un programa de primer orden. Venimos a hacer un planteamiento fundamental sobre el tema de las vacunaciones para resolver el problema que tenemos en Puerto Rico. Venimos con eso fuerte, pero vamos a ver los titulares. El reintegro, los 600, los 1.200 y los tan esperados 1.400 dólares. La lista de hacienda es larga y son muchos los que aún no han recibido ni un centavo. Hoy entra al juego el secretario Francisco Párez. Además, tremendo debate se ha formado ante el reclamo de un lockdown los fines de semana. Llegó la hora. Mientras, el momento de cuidarse es ahora. El repunte de casos no se detiene y la tercera ola del COVID en la isla comienza a cobrar decenas de vidas. Amigos, otro tema. Vamos a conversar extensamente, como hizo los titulares con el secretario de Hacienda. Ya llegó por ahí. Le llegaron los 1.400. Pendiente. Vamos a hablar de eso extensamente. Pero les presento el estado de situación de hoy. Un poco un resumen de todo lo que sigue llamando la atención del pueblo. El pueblo entero está muy preocupado y este es el tema central de todos lo que está pasando en Puerto Rico. Miren el mapa de Puerto Rico, cómo sigue creciendo en cantidades de municipios que están forrados, básicamente, con el tema del COVID. Hay 70 municipios ahora mismo, solamente 8 municipios están por debajo de los niveles del 10%, Aguada, Florida, Adjunta, Peñuelas, Ponce, Yabucoa, Coamo y Vieques. Esto va rotando todos los días, va cambiando conforme a la positividad en cada uno de estos pueblos. Pero veamos otros datos que son importantes. Por ejemplo, vamos a ver lo que está pasando en los hospitales de Puerto Rico, que es un tema que no se discute mucho, pero hay una preocupación seria sobre el particular. Por ejemplo, en el lado pediátrico, fíjese, hay 42 jóvenes o niños hospitalizados, pero fíjese este dato, 21 de ellos cayeron en el área de hospitalización en tan solo 24 horas de 42 que hay. Hay 4 en intensivo, 3 en ventiladores. Cuando vamos al área de adultos, hay 400 adultos hospitalizados, 87 de ellos en intensivo y 52 en ventiladores. Estos son los datos que tenemos más recientes sobre el tema del COVID. Otro dato importante, fíjese, perdemos de perspectiva cómo ha ido creciendo esto. Desde que empezó la pandemia, al día de hoy ya tenemos más de 220 mil personas que de una forma u otra han adquirido el virus del COVID. Mujeres, 123 mil, hombres, 98 mil y menores de 29 años, 38 mil 224 y creciendo aceleradamente en el grupo de los jóvenes. Este es un tema central, vamos a conversar con nuestros médicos, un equipo especial de hoy y posteriormente hablaremos extensamente con el secretario de educación sobre los chavitos y el planteamiento que tenemos de la vacuna. Venimos con eso, así que vamos a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía, qué bueno que están con nosotros. Aquí el equipo completo, Yolanda Vélez Arcelay, Don Leo Aldrich. ¿Cómo están los dos? Saludos Ferdinand, a Leo y a los amigos, bueno, como todo el país, preocupadísimos. Siempre es un privilegio estar aquí contigo Ferdinand, con Yolanda y con toda la gente buena que nos ve. Bueno, hoy, además de hablar de los chavitos, que está todo el mundo pendiente, yo hice un ejercicio esta mañana en radio, lo hice también aquí en la oficina, aquí le llegaron los 1400. Todo el mundo decía, no, a mí no me han llegado, a mí no me han llegado, y yo hice, bueno, pero chequen. Y inmediatamente todo el mundo, ayúdame, llegaron los chavitos, mucha gente no se había percatado que le había llegado el dinero. Así que vamos a hablar de eso ahorita. Pero los números del COVID, ¿qué les parece todo como sigue aumentando y sigue preocupando? Este es el tema central del país, Yolanda. Mira, Ferdinand... Yo te escuché esta mañana, tuviste muy buenas intervenciones. Yo estoy muy preocupada porque aquí se está perdiendo un tiempo valioso. Y lo peor de todo es que ha habido voces de alerta desde aquí. Recuerdo que hace exactamente un mes, la doctora Coelho Novello, a preguntas de nosotros, dijo que por qué no se activaba la Guardia Nacional en horas nocturnas y que se vacunara masivamente a todo el mundo. El doctor Javier Morales ha dicho, el que levante la mano que se le vacune. Se ha perdido tiempo valioso y ahora se está administrando la vacuna con horario de oficina de 8 a 6, como si no hubiese prisa. Las variantes del COVID nos están ganando la velocidad en el reloj y estoy bien preocupada porque siento que en lugar de combatir el COVID, lo estamos administrando como si fuese un trámite más de oficina, de agencia de gobierno. Aquí hay que manejar esto, sí. Yo estoy ansioso por entrevistar al panel de lujo que tenemos médico porque quisiera saber si en realidad otro cierre vale la pena. Mi instinto es que lo que se debe hacer es vacunar a Tohender, vacunar de día, de noche, vacunar en las casas, en los carros, en las carpas, que haya una vacunación realmente masiva que sustituya o que por lo menos aminore la necesidad de cierres constantes que tienen un efecto detrimental sobre la economía. Así que estoy ansioso por saber si los médicos piensan que es un híbrido lo que hace falta o si la vacunación masiva sería suficiente para impedir que tengamos que volver al pasado, volver a los lockdowns que tan nefastos han sido para no solamente emocionalmente los puertorriqueños sino para la economía. Y un consejo amistoso a mi amigo el doctor Carlos Melladaso, el secretario de salud, él dice en la prensa que él es portavoz de todas las alternativas y que él le lleva todas las alternativas al señor gobernador. El doctor, estimado doctor, tiene que asumir una postura, usted es el principal asesor de salud, llévele la postura que usted crea es la correcta, obviamente el gobernador siendo el funcionario electo es el que va a tomar la decisión, pero usted está ahí por una razón, usted es un doctor valioso, con mucho conocimiento, toda una decisión y transmítasela al señor gobernador. Bueno, el punto que estoy recibiendo ustedes dos con el cual yo estoy 100% de acuerdo, y vuelvo a repetir lo que tú planteabas esta mañana, vemos que el proceso de vacunación sigue de 8 a 3 de la tarde como si fuera un proceso de documentación de oficina, o sea, la mejor alternativa para combatir el COVID es vacunarla. Y además, perdóname Yolanda, lo que es terrible de ese 8 a 3 es que afecta más adversamente a los que trabajan, a los que tienen trabajos de 8 a 3, que suele ser el horario laboral típico, esas son las personas más afectadas. Mira, en el momento justo en que el gobernador felicitaba al doctor Mellado en el mensaje de la semana pasada, ya la curva estaba remontando, ya había datos del doctor Ibrahim Pérez y Judith Rodríguez, demógrafa, y se sabía que esto venía en ascenso, y estaban dándose palmadas en la espalda, y todavía es la hora que no vemos una acción dramática. ¿Qué dice nuestro equipo médico? Hoy tenemos un grupo de lujo aquí para poder conversar con ellos, el doctor Ricardo Yean, ¿cómo está el doctor? Bien, bien, buenas noches a todos y al pueblo. De Stafford Ciudadanos, la doctora Vanessa Sepúlveda, ¿cómo está doctora nuevamente? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y el buen amigo el doctor Michael Soler, doctor, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, fíjense que nosotros vinimos hoy a asumir posiciones contundentes sobre el tema de la vacunación. ¿Qué opinan ustedes sobre este planteamiento que estamos haciendo? Sí, bueno, desde que empezó la vacunación, en las últimas tres semanas, yo he abogado porque ahora tenemos ocho centros de la Guardia Nacional, ¿verdad? Estamos en una emergencia. Debemos de empezar a vacunar 24-7, ya se abrió a todo el mundo, y aquí ya vemos 9 mil doctores, más de 30 mil enfermeras y voluntarios para hacerlo. Doctor, parece un momento ahí, parece un momento ahí, repítame eso otra vez, repítamelo. Aquí hay voluntarios de más para los ocho centros de la Guardia Nacional a abrir los 24-7. Tenemos las organizaciones médicas, tenemos las enfermeras y tenemos los voluntarios. Hay algo que no haya, faltan vacunas, quizás es que faltan vacunas. Una de las cosas que yo he podido, ¿verdad?, dialogar es que lo que tenemos que hacer es abrir los 24-7 hasta que agotemos la última vacuna porque llegan el lunes y el martes. ¿Vacuna? ¿Usted concurre, doctora? Yo estoy totalmente de acuerdo con la posición del compañero de que se debe abrir 24-7 y que se debe reforzar la vacunación en el país. Y bien importante traer unos puntos. Yo he abogado mucho por el médico primario. El médico primario juega una labor importante. Las estadísticas dicen que los pacientes la mayoría de las veces hacen lo que su médico primario le recomienda. ¿Usted, el médico primario, está vacunando? Los médicos primarios no están vacunando. En Estados Unidos solamente dos terceras partes de los médicos primarios están vacunando. Yo creo que podemos adoptar esa alternativa. Algunos de nosotros lo estamos haciendo de manera voluntaria con vacunas que nos proveen ciertos centros de vacunación y nosotros estamos reenforzando la vacunación en nuestros centros y en nuestras oficinas. Algunos centros de medicina primaria en Puerto Rico sí están vacunando, como son los centros 330. Pero vamos a tener que incluir al médico primario porque también hay mucha resistencia de muchos pacientes que no se atreven a vacunarse y yo hablo en mi experiencia como médico primario, como geriatra. Muchos de mis pacientes con que yo les oriente, los eduque, pueden tomar la decisión de vacunarse. Soler, yo pregunto, la mejor herramienta para combatir el COVID, ¿cuál es? Definitivamente tenemos que ser más agresivos en la vacunación, número uno, número dos. Obviamente continúan las medidas. Claro, claro, las medidas son importantes. Uno de los problemas que tenemos ahora mismo es que muchas personas vacunadas, ya sea en la primera fase o en su primera dosis de vacunación, han creado un grado de confianza creyendo que tienen la inmunidad inmediata y definitivamente la vacuna que conlleva dos dosis, tenemos que esperar de seis a ocho semanas que tengamos los anticuerpos para poder combatir. Pero es la estrategia más importante que tenemos fuera de la prevención, algo bien importante. De igual manera, concurro con los compañeros, tenemos que envolver a los médicos primarios, porque los médicos primarios, cada vez que tenemos una iniciativa de masa, de pacientes de la tercera edad, de Medicare Advantage, utilizamos los médicos primarios para lograr esas metas o esas iniciativas. Así que definitivamente hay gente que no se quiere vacunar porque se sienten más a gusto haciéndolo con el médico primario, así que estamos disponibles para ayudar. El día de ayer le preguntamos a una de las directivas de voces si habían suficientes, si estaban llegando el ritmo de vacunas adecuado, me dijo que sí, y pregunté si seguían los horarios de oficina y no nocturnos. Honestamente no hubo certeza de lo del horario nocturno. Los militares de la Guardia Nacional están ahí, reciben instrucciones y están esperando. De hecho, Reyes todo el tiempo ha estado diciendo que está disponible. ¿Cuál puede ser la razón para no romper el horario de oficina y no administrar en horarios nocturnos? ¿Cuál puede ser la razón? Ninguna. Yo, yo francamente, pues desconozco, ¿verdad? Si no, si no hay el personal o quizás no hay la logística o la, el andamiaje. Pero sí, yo creo que si nos unimos podemos, podemos lograrlo. El punto es, no podemos perder la perspectiva, lo que usted decía. Estamos en una emergencia, en una emergencia se trabaja. Pero hay alguna razón, hay algún motivo, hay alguna circunstancia que ustedes hayan identificado que no estemos haciendo lo que todos ustedes han dicho que debemos hacer. Vacunar 24-7, usted ha dicho que tenemos los doctores, los voluntarios, que incluso están las vacunas. ¿Existe alguna justificación, razón o motivo por lo cual no se está haciendo lo que ustedes están pidiendo? Bueno, sí la hay. Yo entiendo que es el manejo de la vacuna del refrigerador, donde están almacenadas, hacia los centros. A mí me parece que ahí hay un problema de distribución y volvemos a lo mismo. Puede ser que no tenemos la cantidad de personal para hacerlo. Acuérdense, estas vacunas son bien, bien delicadas y hay que manejarlas bien. Pero la Guardia Nacional está disponible. Y una vacuna guardada no está inmunizando. Una vacuna inyectada, aunque se acabe, pero ya está metida en el cuerpo de alguien. Y tenemos chavos del CareSac para atender este asunto. Para ejecutar gente y para pagarle a la gente que haya que pagarle. Mire, voy a ir con Margarita. Margarita también fue a la calle a buscar información relacionada a todo lo que está pasando. Vamos a ver qué nos trae Margarita para añadírsela a esta discusión. En efecto, Ferdinand, son las madres y los padres los que arriesgan la vida de sus hijos si no siguen las medidas indicadas por los expertos en medicina. De hecho, así lo sentenció hoy la presidenta de la Sociedad Pediátrica de Puerto Rico. Así que les voy a pedir que presten mucha atención al siguiente reportaje, porque estoy segura va a contestar muchas de sus preguntas. Le pregunto, doctora, ¿cuánta preocupación ahora usted tiene en Puerto Rico con los menores hospitalizados? Desafortunadamente, me da pena que eso ocurra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que protegernos todos y esa es la única forma de proteger a los más pequeños que no pueden recibir aún la vacuna. Los niños son curiosos si tú les das la oportunidad de interaccionar con las personas libremente. Eso es lo que la naturaleza de ellos van a hacer. O sea, van a abrazar a ese adulto. Van a abrazar al adulto, van a jugar entre sí. Si yo le dijera que es probable que el gobernador le escuche a usted en este momento, ¿cuál sería su mensaje? Yo creo que no podemos confiar plenamente en la comunidad, porque ya se ha probado que no nos están respondiendo como uno hubiera esperado. Entonces, tenemos que restringirlo de alguna manera. Y pues yo creo que el cierre de negocios, ¿verdad? O limitar aún más los números va a tal vez ser necesario si esto continúa como va. ¿Y qué sobre la polémica reapertura de escuelas? Nosotros creemos fielmente que los niños deben estar en la escuela, que las escuelas no son el foco de infección de COVID. Eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. Y que mientras puedan estar abiertas, las queremos abiertas. ¿Qué planteamiento interesante que trae la doctora, que atiende precisamente los niños? Antes de cejar las escuelas debemos haber tomado otras medidas importantes. Es otro elemento de la discusión. Pero le voy a pedir a la gente ahora que nos está viendo que aporte a esta discusión. Envíenos sus comentarios al Facebook sobre si usted cree que debemos ampliar el proceso de vacunación el fin de semana. Olvidémonos del 24-7. Vamos a hacerlo por lo menos sábado y domingo hasta tarde en la noche, no en la noche. Durante el reportaje de Margarita me escribieron dos doctores, uno de ellos, un alto funcionario del Departamento de Salud, que me dice, oye, ya hemos vacunado 1.8 millones de puertorriqueños, eso no es poca cosa, pero les quiero aprovechar. No es poca cosa, pero podemos hacer más. Claro, pero les quiero aprovechar y plantear algo de lo que se planteó en el reportaje. Aún si hacemos vacunación masiva y seguimos expandiendo esos números, ¿deberíamos también cerrar o no debería ser tan drástico lo que hacemos? Bueno, primero que nada yo quisiera decir que la actividad de vacunación en Puerto Rico ha estado extraordinaria. Nosotros hemos contado con una serie de, además del Departamento de Salud, la Guardia Nacional, las farmacias, lo que nosotros estamos pidiendo probablemente es redoblar ese esfuerzo. Eso es todo. Bueno, estamos en la misma, no hay críticas. A otras áreas y sobre todo quizás 24-7 y no tan solo eso, sino que yo comparto mucho la opinión de la doctora Coelho con respecto a las citas. Muchos de nuestros pacientes tienen poca accesibilidad a poder tomar una cita. Yo entiendo que con el debido respeto y la logística adecuada se podría ya, ya que está abierto desde los 16 años, se podría ya comenzar a centros de vacunación 24-7 que en orden de llegada se van a hacer servicar. Doctora, la clave es desburocratizar, salcarnos de la caja esa la burocracia. Estamos administrando esto como si fueran los cheques del PAN o cualquier otra cosa. No estamos manejando esto. Oye, y el presidente Biden nos ha prometido que esto que pasó de Johnson & Johnson no va a afectar la vacunación. Van a estar redoblando la producción de las vacunas y eso mismo nos va a afectar también a nosotros positivamente, porque también vamos a estar recibiendo las vacunas que son necesarias. El detalle es que las decisiones las tenemos que tomar rápido. No podemos esperar que continúen subiendo las hospitalizaciones para tomar decisiones más agresivas, porque definitivamente nos ha tomado un mes redoblar los números que habíamos tenido en el peor momento en diciembre. Y eso es un indicativo de que cuando surge nuevamente un repunte de contagio, es exponencial el contagio a través de la comunidad. Bueno, lamentablemente el tiempo me traiciona. Gracias a los tres. Hemos desarrollado una muy buena conversación. Los vuelvo a llamar para seguir con este tema. Ya está con nosotros nada más y nada menos. El hombre de los chavos. Aquí está. El secretario de Hacienda está listo para contestar preguntas y para hablar de los chavitos. Muchísima gente ya recibió ese dinero, así que hablaremos de ese tema extensamente. Pero Margarita tiene encuesta, la encuesta, claro. ¿De qué se trata, Margarita? Así es, preguntamos en nuestras redes sociales. ¿Crees que llegó la hora de tomar medidas más restrictivas los fines de semana? Mira, en pantalla tiene las alternativas. Si llegó la hora o no. Así que vote en este momento y así comente lo que piensa y siente en nuestras redes sociales. Pausamos, regresamos de inmediato. Bueno, hoy un documento que se circuló por las redes sociales se convirtió en un documento prácticamente viral, donde se hablaba de un nuevo cambio a la orden ejecutiva y venía con un lockdown, cierre, fin de semana. Bueno, muy agresivo como lo fueron en tiempos pasados. Pero después Fortaleza corrigió y dijo que era falso el documento, que no hay ningún cambio a la orden ejecutiva, pero ya se empieza a especular de posibles cierres. ¿Qué dice el sector empresarial de Puerto Rico ante esta amenaza? Aquí está Iván Báez, que es el presidente de la Asociación de Comercio Aletal. Iván, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Gracias, Felinán. Gracias por la oportunidad. Pues bien contento, obviamente, de estar aquí para dejar saber nuestra opinión al respecto. Yo creo que... Déjame presentar a tu compañero, que está Jesús Vázquez aquí, que es el presidente del Centro Unido Detallista. Saludos, Jesús. Saludos, Felina, y buenas noches a todos. Cuéntame, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Preocupado por lo que puede venir? Entendemos que en base a la aclaración que hizo Fortaleza, yo creo que las medidas que se van a tomar no van a impactar el sector de comercio aletal, que hemos sido bastante cumplidores desde el día uno. Hemos reactivado campañas educativas, estamos tomando todos los protocolos, hemos llevado a cabo todas las medidas de sanitización en nuestras tiendas. Y evidentemente, a raíz de las estadísticas, lo que se ve, el 54% es en contagios de reuniones familiares o 25% familiares comunitarias. Algunos plantean, y mucha gente hace el comentario a través de todos los medios, que hemos bajado la guardia, incluyendo el sector comercial. Al principio estábamos bien agresivos y que algunos ya han bajado la guardia y tú entras como Juan por tu casa para algunos lugares comerciales. ¿Qué opina usted con los pequeños y miedos comerciantes de Puerto Rico? Mira, el sector comercial no ha bajado la guardia. Yo puedo decir, nosotros como ciudadanos, a lo mejor sí la hemos bajado. Nos sentimos algún tipo de seguridad con nuestros familiares, con nuestros allegados. Y realmente esos son los momentos donde estamos fallando. Yo creo que ahora es el momento que los comerciantes están más que protegidos y activando todos sus protocolos porque de esto se les va la vida. Si ellos no cumplen con esto, les van a cerrar los negocios. Pero están echándole la culpa, ¿verdad? Siempre queremos echarle la culpa al comerciante cuando realmente el problema es aquí. Somos todos los ciudadanos que tenemos que crear un comportamiento, una lógica, un sentido común. Este planteamiento que estamos haciendo nosotros de que se debe reforzar, ampliar los horarios de vacunación en Puerto Rico, ¿cómo lo ven ustedes? Totalmente de acuerdo. De hecho, muchos, estaba comentando con Jesús, muchos de nuestros socios son centros de vacunación. Tenemos farmacias o cadenas que tienen farmacias. Y operan hasta diversos horarios, incluso hasta las 11 de la noche. Así que, en base también a la orden ejecutiva que redujo los horarios, el secretario de Salud, tenemos que hacer la salvedad que emite una orden administrativa que exime a los centros de vacunación de los horarios de lockdown precisamente para que se continúe vacunando. Señor Baez, perdónenme, yo veo mucho las redes sociales, he visto mucha información y hay variedad de opiniones sobre el manejo en los comercios. Han bajado la guardia en muchos grados, o sea, no todos, pero yo he oído de nombres muy conocidos, incluso para usted, de comercios grandes que están permitiendo que se abarrote en el comercio y es tan preocupante como si se estuviese en una playa porque es la cercanía de la gente. La histeria en el consumismo también, ahora que viene el dinero, van a estar llenando los comercios y es importante que ustedes no bajen la guardia. Ahora, hay un punto y es, ¿ustedes van a tener un poder de veto sobre los salubristas en la decisión del gobernador? Primero, nosotros somos colaboradores en esta campaña de crear conciencia y de vacunar. Ustedes no están forzando al gobernador a que mantenga abierto lo que no debe estar abierto. Yo lo que creo es que es un contrasentido que los comercios, que somos centros de vacunación, incluso también se les limite, se les amarre las manos cuando estamos ayudando a ser parte de la solución. E incluso, pues si se ha bajado la guardia, pues reforzar internamente nuestras movidas, nuestras campañas educativas. De hecho, tan reciente como ayer, reactivamos una campaña masiva en medios masivos y en redes sociales. Y una pregunta para usted y una para el compañero del Centro Unido de Detallistas. ¿Qué es algo que definitivamente no debe hacer el gobernador Pierluisi con la nueva orden ejecutiva? Y además, quisiera que me respondiera, ¿cuál es la consecuencia económica de si se cerrara, por ejemplo, los negocios en el fin de semana? Bueno, primero, la pérdida que tuvimos el año pasado, contestando tu segunda pregunta primero, fueron 15 mil más cerca de 2 billones de dólares en venta. Estamos apenas recuperándonos y nosotros lo que le estamos solicitando al gobernador, encarecidamente, es que nos permita continuar operando, reforzar nuestras campañas de educación y a la misma vez poder continuar vacunando a la población como muchos de nuestros socios están haciendo. En nuestro caso, la pérdida en el 2020 fue de 3 billones en el pequeño y mediano. Cerrar ahora sería una... no hay razón alguna. Cuando se hizo ese mismo lockdown en diciembre, que hubo ley seca los fines de semana, ¿qué pasó con los casos? Aumentaron. ¿Por qué? Porque las personas compraban las bebidas alcohólicas en ciertos lugares, se las llevaban para la casa y hacían las fiestas en la casa. ¿Sabes? Mientras estamos en un restaurante, yo por lo menos a los que yo voy, ¿verdad? Porque yo quiero sentirme también seguro con mis hijos y con mi familia, estamos todos en cada cual en su mesa y ordenamos en su mesa. Aquí el mensaje de nosotros es claro, el que incumpla, que pague, sea un ciudadano regular, sea un comerciante. El problema es que no estamos castigando al irresponsable y ahora mismo todo el mundo está manga por hombro. Exacto. Y nadie, como le dicen, ¿para qué si nadie me va a castigar? Yo hago lo que yo quiera, pero yo como responsable en mi negocio, eso no pasa porque yo protejo a mi equipo y yo protejo a mis clientes. Y así es el pequeño y mediano, la gran mayoría son así. Pero el que no sea así, que el que pague es que lo castigue. Y abordando a eso, el 25% de los contagios se están dando en centros de trabajo, porque lo están pasando por alto muchos sectores y eso es importante. El detalle está en que antes de tomar otra medida extraordinaria que conlleve un cierre masivo, deberíamos explorar otras alternativas como reforzar la mirada de aquellos comerciantes para que cumplan, la prevención y sobre todo ampliar el tema de la vacunación, que me parece que es importante. Nosotros no podemos pelear y ayudar al gobierno con un brazo amarrado. Tienen que permitirnos operar, ayudar, continuar fomentando las campañas educativas, vacunar y desarrollando la economía, reactivándolo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa durante estos días, que sin duda alguna el gobernador de Argentina está recibiendo presiones y recomendaciones por todos lados. Margarita, ya estás lista ahí para hacer preguntas al secretario de Hacienda, cuéntame. Sí, porque estás hablando, ¿verdad?, de recibir cosas, pues miren, dinero. De eso es que estamos hablando con este joven que está aquí al lado mío, con este señor. Estamos hablando de Francisco Párez, secretario de Hacienda, chamaquito de Morovis y el que dicen que reparte a los chavos, ¿eso es así? Pinto veja, recodo escombro, hago patio y en mi tiempo libre recaudamos impuestos y repartimos dinero. Sí, pero algo pasa porque yo no he recibido los 1,400. Bueno, ya vamos todavía a 72 horas y solamente 600 mil familias han recibido 1.4 billones de dólares al momento. No lo he recibido. Tengo problemas que tienes ahí. Yo voy a seguir, mira, tocando la puerta. Venimos en breve para que él conteste sus preguntas. Muy bien. Llegó el momento de conversar extensamente con el secretario de Hacienda de Puerto Rico, don Francisco Párez. Secretario, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Con mucho trabajo, pero para que falte que sobre. Sí. Bueno, vamos a un detalle. Esta mañana yo hice un ejercicio en el programa de radio un poco diciendo a la gente, recibieron los 1,400 y en la estación todo el mundo me dijo, no, no hemos recibido nada. Y yo, bueno, pero chequearon la cuenta de banco e inmediatamente todo el mundo empezó en la estación a chequear la cuenta de banco y todo el mundo empezó a decir, mira, sí, sí, me llegaron, me llegaron. Y de momento pues todo el mundo en la estación lo había recibido. De hecho, usted me empezó a escribir y empezamos a hablar un poco. Eso parece ser que la gente no se había percatado que el dinero había llegado. Sí, ocurre. Incluso hay personas que nos reclaman en las redes sociales que no le han llegado los incentivos y cuando llamamos y chequean la cuenta de banco, en efecto... Pero ¿cuánto dinero usted ha sacado ya a la calle? Del programa de los 1,400 dólares ya aprobamos 600 mil familias. ¿600 mil familias? 1.4 billones de dólares, 1.418 millones para ser exactos. Wow, ¿esos son familias? Cuando vamos al cheque individual debe ser muchísimo más cheque. Es que es un cheque por familia. Es un cheque por familia. Sí, así que estamos hablando, ¿verdad?, de 72 horas desde que nos aprobaron el plan. Yo dije que íbamos a estar listos y que íbamos a ver una distribución histórica y hasta el momento eso es lo que se ha dado. ¿Y cuánto falta? Deben estar faltando como probablemente 1.1 millones de familias. Estamos más o menos como una tercera parte. Una tercera parte, o sea que queda mucho todavía por hacerse. Sí, queda mucho, queda mucho todavía. Ese 1.3 millones de familias, es increíble esto. O sea que son 1.9 millones... Como 1.7, 1.8 millones de familias. Millones de familias. ¿Estarían recibiendo esto que a finales de abril o usted se propone comprar ahí el...? Lo que hemos dicho es que hay 70% de que el cheque, ese pago llega a las familias dentro de dos semanas, 83% dentro de tres semanas y un 93% dentro de cinco semanas, básicamente. Yolanda. Le pregunto, ¿verdad?, porque a mí, de hecho, tengo que decir que distinto a Margarita, a mí me llegó sorpresivamente, me encontré con esa sorpresa, pero le pregunto, ¿va a entrar qué cantidad en tiempo récord de dinero y qué se supone que pase con ese dinero una vez la gente o lo guarde o lo consuma? ¿Cómo impacta la economía y el plasma de los recaudos de Hacienda? Ciertamente se ha visto con todas las ayudas. Nosotros estamos en un paso de recaudar un balance similar a lo que se recaudó en el 2019, que fue histórico. ¿Cuánto? Porque estábamos cerca de los 11 mil millones de dólares. Nosotros ahora mismo estamos como unos 350 millones por debajo de lo que se recaudó a la misma fecha en el 2019. Así que estamos hablando como unos 10 billones, 10 puntos algo largo, billones de dólares, lo que es 2 billones por encima de lo que se recaudó en el 2016 o en el 2015. Me preguntan, ¿en otras jurisdicciones los confinados reciben el dinero y no hay reservas con eso? ¿Aquí los confinados también reciben ese dinero? Sí, pero al igual que en los Estados Unidos deben radicar una planilla en cero básicamente con el año 93. ¿Desde la cárcel? Sí, nosotros estamos ayudando. Tenemos una iniciativa con la secretaria de corrección para completar esos formularios y que las personas puedan recibir esos beneficios. Para que sus familias por lo menos puedan recibir. Exacto. Pero en total, ¿cuánto es la cantidad de dinero que estaría saliendo para ayudas del país? Ferdinand, estamos hablando en cuanto a los 1.400 dólares, 3.5 billones de dólares. 3.5 billones. En un espacio de cuatro semanas, cuatro o cinco semanas. Es mucho dinero. Yo esta mañana me equivoqué en los nubes. Y por eso, Ferdinand, yo he hecho un llamado. Yo soy el principal oficial de las finanzas públicas, no de las finanzas privadas. Sin embargo, yo hago un llamado de conciencia a la ciudadanía, particularmente cómo nos comportemos velando el distanciamiento físico en las localidades comerciales. No, para mí es irrelevante en que se lo gasten, pero tampoco quisiera que una cosa tan jubilosa como poder inyectar capital se convierta en una tragedia salubrista y que pongamos en precario nuestro sistema hospitalario en Puerto Rico. Secretario, le tengo una pregunta breve. Si yo tengo una deuda con Hacienda de 700 pesos y usted me va a dar ese chequecito de 1.400, ¿me lo da entero y después bregamos con la deuda o me da 700 pesos? Te lo damos completo y le hacemos un plan de pago por el resto, bien flexible. Muy bien. Otra pregunta, si usted dice que en tres días repartió 600.000, le faltan más o menos 1.2, ese es el doble, ¿puede ser que en seis días entonces repartan lo que falta? No, porque esto es como rebajar. Las primeras libras en una dieta son bien fáciles, después que se complica un poquito. Se pone lento. Se pone más difícil el metabolismo, pero así que va a tomar más tiempo porque cada caso particular pues tiene sus peculiaridades, pero el 70% de la ciudadanía en las próximas dos semanas deben estar viendo el pago. Y hago hincapié porque aquí los medios son muy efectivos anunciando cuándo se comienza el pago allá en Estados Unidos. En Estados Unidos todavía no han acabado, así que puede ser que muchos puertorriqueños estén recibiendo este pago primero que ciudadanos americanos en los Estados Unidos continentales. Pues yo un ejemplo que todo el mundo conoce a la perfección, las libritas son fáciles de bajar al principio y después se ponen... A mí la cuarentena me ha mandado. Bueno, pero Margarita se fue a la calle también a preguntar sobre estos temas. Margarita, ¿qué pasó en ese segundo que hiciste? Así es, pero antes de eso, mira, acabo de verificar... No, no tengo los chavitos. Bueno, voy entonces a la calle. Les explico, siento como si los nombres de todos los puertorriqueños estuvieran dentro de una tómbola inmensa, de la que salen como si se tratara de un golpe de suerte, minuto a minuto, los esperados cheques de ayudas federales por la pandemia. Así que vamos a compartir el siguiente reportaje. 1.400 pesos de ayudas federales, ¿le llegaron? A mí no. No. Sin embargo, ¿conoces gente que le han llegado? Tampoco. Tampoco. Adiós, pero si el secretario dice que le está llegando a todo el mundo. Adiós, ay, no sé. Oye, ¿y para qué usted quiere ese dinero? ¿Para qué lo necesita? Para mi hija. Esperándolo estoy yo y estoy pelado. ¿Está pelado? Mire, que usted me dice, el secretario de Hacienda, dicen que está sacando un montón de chavos, ¿no? Tiene aplop. ¿Sí? Sí. ¿Y usted, ¿le llegaron los 1.400? No. ¿Tampoco? No, mamita, no, tampoco. ¿Usted lo necesita para qué? Para abonar a la luz, a las cosas así. ¿Recibió los 1.400? No, todavía. ¿Todavía? Andate, pero ¿y no dicen que ya un montón de gente lo ha recibido? 1.600. Bueno, hay muchos que todavía no han llegado, pero eso fue temprano en el día, puede que en la tarde haya mucha gente. Sabrá Dios, ni revisaron las cuentas de banco, que eso me pasa de cada rato. Ayer me estamos hablando que en esa hora eran 400.000 familias, hagan ese sondeo en la próxima semana. Pero, secretario, digo, para que nos conteste después, hay personas que no han recibido los 600 que eran antes de este estímulo, o sea, los 1.200 dólares. Sí, mira, eso se hace. Secretario, déjeme un segundo. Déjeme hacer una corta pausa y me conteste esa pregunta y otras que tiene Leo y que tenemos nosotros. Venimos rápido, se va a la nadie, seguimos conversando con Francisco Pared. Cabrera Ford, lo quieres, lo tenemos. 333-8080. Bueno, amigos, hoy contamos con la participación del señor José Antonio Ortiz, director ejecutivo de ProSAM. ProSAM es el plan de beneficios de salud de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, aunque ahora acepta a suscriptores del sector público en general, ¿correcto? Eso es correcto. Qué bien, me alegra mucho. ¿Qué anuncio nos trae sobre las cubiertas y los beneficios de ProSAM? Sí, es importante anunciarle a todos los servidores públicos, a los maestros que atendemos y a los pensionados y las partes A y B de Medicaid, que tienen hasta el 14 de mayo para renovar o ingresar a ProSAM. Tenemos las tarifas más bajas en estos momentos para los empleados públicos. De hecho, ustedes mantienen la política de justicia tarifaria, pero ¿qué beneficios adicionales les está dando también a los servidores públicos? Bueno, nosotros hemos ampliado las clínicas afiliadas, las aumentamos de 16 a 37. Estas son clínicas donde todos los beneficiarios, a través de toda la isla, pueden ir a recibir los servicios sin pagar ninguna cantidad. ¿Y dónde los maestros y servidores públicos pueden obtener más información e ingresar? Sí, nuestro teléfono libre de costo es el 844-865-2020, 844-865-2020 o nuestra página tuplanmaestro.com. Perfecto, gracias Ortiz. Bueno, para beneficio de los maestros, pensionados y servidores públicos, repetimos que el número es 844-865-2020. Muchas gracias, Ortiz. Pasamos ahora. Bueno, mis amigos, seguimos en esta conversación con el secretario de Hacienda, que está fenomenal, hablando de los chavitos que vienen para la gente. Yolanda, es una pregunta en el tintero, Yolanda. Bueno, hay personas que me están inscribiendo que no han recibido ni los 600 anteriores, ni los 1,200. ¿Qué pasó con ese dinero? Una recomendación con estas personas, radiquen planilla 2020, revisando su nombre y su número de seguro social y completen el anejo B3. Pueden ser personas que hayan sido reclamadas como dependientes, o que en la planilla 2019, su nombre y su número de seguro social no ataba con los récords de la IARES. Hay cerca de más de 100.000 casos de esa naturaleza de personas, o que no cumplieron con el número de seguro. 100.000 casos que fueron reclamados como dependientes, que erradicaron algún tipo de formulario buscando estos incentivos, estamos impedidos a pagar ese dinero a estas personas. O personas que tuvieron issues con el nombre o número de seguro social, según los récords de la IARES. ¿Y la planilla del 2020 podrían corregir ese, poner bien nuevamente y coger ese dinero retroactivo? Correcto. Por favor, rigor a la hora de someter esa planilla. Llamen a la Administración de Seguro Social, verifiquen cómo están sus nombres registrados en esa plataforma. Bueno, tengo a Olga Mata con nosotros, una ciudadana que ha insistido para hacer una pregunta importante al secretario. Doña Olga, cuénteme, ¿cuál es su pregunta al secretario? Buenas noches, señor Párez, que usted es súper secretario, más que secretario. Gracias, señor Ferdinand Pérez. Muchas gracias. Súper equipo. Gracias. Sí, y gracias al programa de Pelota Dura. A mí lo que me ha sucedido es que desde que ustedes dieron la ayuda económica, de los 500 y de los 1.000, yo he estado intentando con Hacienda que me los acrediten. Lo que sucedió fue que la información que había en Suri de mi persona era de un número patronal que yo no utilizaba para nada. Y aunque estaba el número de cuenta correcto, pues por que hicieron un upgrade en Suri, toda mi información se dañó. Por consiguiente, ni los 500 ni los 1.000. Escribí un e-mail a usted, una carta a usted, un e-mail al señor Rafael Cruz, después hablé con funcionarios, escribí a Suri y nadie me ha podido resolver, diciéndome que desde septiembre 30 del 2020 no había más tiempo. Es un caso complicadito. Un caso bien particular. Olga, yo me voy a encargar de que producción me dé sus datos. Exacto, vamos a cogerle el dato. Y mañana usted y yo vamos a conversar. Ok. Doña Olga, que esa línea no se vaya porque el personal nuestro va a coger todos los datos y el secretario se compromete. Yo me voy a encargar de agotar todos los recursos legítimos para poder hacer llegar esa línea. Muy bien. Gracias, doña Olga. Agradecido. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas bendiciones. Leo, secretario, ¿cómo funciona, me escriben, cómo funciona con los padres que tienen custodia compartida y ambos reclaman a un menor como dependiente? ¿Qué pasa con ese cheque? ¿Cómo viene? ¿Dividido? Esos 1.400 se dividen en 700 para una parte y 700 para otra. No dividen el niño como Salomón, es el cheque. No, solo el pago, solo el pago. Queremos el niño saludable. Muy bien. Que sea futuro secretario de Hacienda. Así es. Felina. Ok, secretario, mire, hay un millón de preguntas aquí, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer lo siguiente, como siempre hacemos. Vamos a recoger todos estos comentarios o los vamos a hacer llegar para que su gente allá pueda un poco clidearlos y poder ver cómo podemos ayudar. Y tenemos pendiente todavía ese programa que queremos hacer. Ahora, hablemos de este detalle que es importante, que me queda un detalle todavía. Este 3.5, estos 3 billones de dólares que van a salir a la calle en tiempo récord. O sea, esto va a haber un movimiento en la economía sin precedente en Puerto Rico. Usted lo dijo. Y me encantaría que eso ocurriera velando por el distanciamiento físico. O sea, que aquí la gente, probablemente los lugares comerciales hasta no den abasto. O sea, estamos hablando de 3 billones en adición a todo lo que ya la gente tiene de sus ingresos normales. Sí, por eso yo, en lo que conseguimos la aprobación de este plan, hacía el llamado al sector privado que se fueran preparando en cuanto a logística, inventario, porque el poder adquisitivo va a cambiar. Y yo desearía, ¿verdad?, que haya los suficientes bienes en Puerto Rico para suplir esa demanda. Y que también seamos conscientes todas las personas de que el hecho de que hayan llegado a este incentivo económico no quiere decir que se acabó el COVID. Tenemos que velar por el distanciamiento físico, evitar las conglomeraciones y el sinnúmero de recomendaciones que ha hecho el CDC y el Departamento de Salud. Bueno, secretario, tengo que hacer una corta pausa, tengo que hacer una cortita pausa y regreso con usted para unas últimas preguntas, porque hay gente que está recibiendo la mitad del dinero y nos está haciendo preguntas, oye, de los 1.400, recibí 600, 700, ¿por qué? Me gustaría una contestación sobre eso, pero antes, muévete con Popular Auto y aprovecha las ofertas que te trae Hyundai y Popular Auto Online Deals. Entonces, escoge una de estas o dos ofertas de Hyundai Access 2020 desde 3.75% APR o cero pagos hasta agosto del 2021. Entra a popularautopr.com y aprovecha estas ofertas que te trae Hyundai y Popular Auto válida hasta el 16 de mayo. Así que, muévete con Popular Auto, sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Cortita la pausita y venimos con esta última pregunta. Bueno, mis amigos, les presento a Brenda García de Premium Medical Service Call. Adelante, Brenda. Saludos a todos. Te pregunto algo. ¿Has estado buscando alternativas para ti, los tuyos, alternativas de salud? ¿No encuentras ninguna? ¿Has sido rechazado recientemente por reforma? ¿No puedes costear un plan médico por sus altos costos? Premium Medical Service es tu solución. Imagínate esto, 69.99 nada más para ti y hasta ocho miembros de la familia. 69.99 nada más. Donde vas a tener acceso a médicos generalistas, especialistas, superespecialistas. También tendrás acceso a farmacias sin tope los medicamentos, la salud dental, la salud visual, salas de emergencia y muchísimo más. Y lo nuevo, telemedicina, por tan solo 69.99 al mes. Recuerda, para ti y hasta ocho miembros de la familia. ¿Qué tienes que hacer? Sencillo. Llama ahora mismo al 787-253-1101. 787-253-1101. Contamos con un servicio al cliente excelente, completo, que además te ayudará a coordinar tu cita. ¿Qué esperas? 787-253-1101. Premium Medical Service Card, tu alternativa de salud, tu programa de salud. Bueno, seguimos ya en la etapa final de este programa, conversando con el secretario. Así se lo prometimos a todos ustedes, estamos cumpliendo. Mucha gente sigue planteando, no ha recibido el reintegro. Otros plantean que llegó la mitad del dinero. ¿Cómo se resuelve eso? Yo voy a hacer un llamado a las personas. Cierto es que hay personas que están recibiendo su reintegro en 24, 48 horas. El que no lo haya recibido en 24, 48 horas, den un tiempo al Departamento de Hacienda Razonable. Unas cuatro semanas. Porque estamos viendo miles de llamadas diariamente sobre personas que están preguntando estatus de cosas que llevan 3, 4 días radicadas entre el departamento. Y entonces eso crea una circulación que básicamente se vuelve imposible poder atender toda esa demanda de servicios. Y el 70% son de asuntos. O que ya lanzamos orientación explicándole a la gente con todas nuestras publicaciones. Y el mejor talk show, tengo que decirlo, conéctate con Hacienda, en YouTube y en Facebook disponible. Así que eso es básicamente, hacemos todo ese programa para que las personas se orienten y no generen circulación de servicios en Hacienda. Secretario, rapidito, sé que el proceso es complejo, pero es que en Puerto Rico somos desesperados. No, 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 no. Yo lo que creo es que obviamente el Departamento de Hacienda tiene unos recursos limitados. Nosotros hemos sido creativos en la implementación de todo esto, apostando mucho a la tecnología. Y también integrar a la gente a la tecnología, pues ha sido un reto bien grande para el departamento, pero yo creo que estamos mejor que hace 4 años atrás sin lugar a dudas. Ya que hay necesidad que es la realidad. En cuanto a la integración del Departamento de Hacienda en la vida de las personas, hoy el Departamento de Hacienda lo hace de mucha mejor manera que hace 4 años atrás sin lugar a dudas. Secretario, en esta ocasión se va a dar la inusual situación de que vamos a estar en júbilo ahora recibiendo dinero, pero el mes que viene usted nos va a desplumar a los contribuyentes. ¿Qué es lo que recomendaría para que el impacto sea menos doloroso al contribuyente? Yo siempre le hago un llamado a que se dejen hacer las retenciones en el origen de parte de sus patronos o de sus agentes retenedores, en caso de las personas que hacen servicios profesionales, y que hagan los pagos de estimadas. No es lo mismo una planilla con un reintegro de 100 pesos que una planilla con un pago de 20 mil. No es lo mismo ni se escribe igual. ¿Iras? Las iras también son recursos que el código dispone para que las personas puedan tomar deducciones. Yo lo que insto siempre a la ciudadanía es que el momento de pensar en la planilla del 2021, que es la que se radica en el 2022, es ahora. No esperen a que se acabe el año para entonces comenzar a ver cómo van a bandear ese ciclo contributivo. Muy bien. Bueno, secretario, gracias. Muchas gracias a ustedes. Agradecido por el tiempo. Sin duda alguna hemos tenido una excelente conversación, hemos aclarado muchas dudas. Y sobre todo, bueno, le están llegando los chavitos a la gente. A los que no le han llegado, le dio la alternativa. Si todavía tienen problemas con los reembolsos o los reintegros o dinero anterior, la planilla del 2020 puede ayudar mucho. Ciertamente. Del 2022, perdón. Sí, y contra los 1.400, como yo he dicho, sin fantasmeo. Estamos pagando. Y vamos más rápido que nunca. Vamos con Leo. Leo tiene importante información para todos ustedes. Antes, Leo. Claro que sí, Felinan. Nuki University tiene todo lo que tú necesitas para llevar tu potencial a otro nivel. Hay carreras cortas, grados asociados, bachillerato y maestrías en áreas como enfermería, cocina, belleza, justicia criminal, administración, tecnología, programas técnicos y más. Con la excelencia académica que tú exiges, Nuki tiene todo lo que necesitas y tú tienes el deseo de echar hacia adelante. Matrículate ya. Te puedes orientar en nuke.edu o técnicos.nuk.edu. Nuki University. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos como siempre con mucho más de Jugando Pelotadura. Amigo, amiga, el mejor plan está aquí. Desde 61 dólares al mes recibes clínicas externas, cuidado médico hospitalario, descuentos en medicamentos, acceso a los 14 servicios especializados del Hospital Auxilio Mutuo y beneficios exclusivos como habitación privada y sala de emergencia en Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo. Auxilio Plan de Socios, tu socio en salud, respaldado por el proveedor principal Auxilio Mutuo, el gran hospital de Puerto Rico. Conviértete en un morning person. Arranca el día con el desayuno de Wendy's. Hecho con huevos de verdad y al momento con crujiente applewood bacon. Hecho al horno, no recalentado en un microondas. Por eso elige bien. Elige un honey butter chicken biscuit on breakfast bacon eater. Hecho con huevos de verdad y desayuna épico en Wendy's. ¿Por qué mi familia solo utiliza gel lactorea? El clima, el jabón, resecan la piel y envejece. Lactorea es un milagro. La urea repara y el lacto refuerza tu piel evitando la sequedad. Imposible que tu mamá tenga la piel tan joven. Si usas lactorea cada día la mantendrás siempre joven. Lactorea de LactoVid, número uno en urea. Piel reparada, piel joven. Vamos a dar la batalla contra esta pandemia. Ahora nos toca a todos. Enfocarnos más que nunca. Y seguir protegiéndolos. Sin dejar caer la bola. Ya estamos en la recta final. Ganar esta batalla está en uno. First Bank. En SC cambiamos el juego. Ahora lo resuelves todo, 100% por WhatsApp. Y es súper fácil. Si chocas o te chocan, solo tienes que enviarles un mensaje. Ya no tienes que ir. Ya no tienes que llamar. Lo resuelves todo por WhatsApp. En SC la sacaron del parque. Esto es Jugando Pelota Dura. Y a las 8 te espera el sabor del amor. En Dulce Ambición. Aquí por Tele11. Vívelo. Disfrutas de Tele11. Vívelo. Bueno, mis amigos. Nosotros esperamos que la gente no se vuelva loca con los chavitos y se vaya otra vez a comprar los televisores estos que Leo compra. La Leo. Y los piscinas y aéreas audicionadas y toda esta cosa. Pero tenemos encuesta. La encuesta clara los resultados, Margarita. Vamos a ver. De inmediato los comparto. La pregunta fue, favorece la medida que busca prohibir la participación de jefes de agencias en actividades políticos partidistas. Escuche esto. Un 89.5% dijo que sí. Escuchó bien. 89.5% dijo que sí. Mientras un 10.5% dijo que no. Bueno, contundente. Eso hay que hacerlo. 9 a 1. Eso hay que hacerlo ya. Por todas, ya el de Hacienda no puede, el de Educación, el de Justicia. No me acuerdo cuál es el otro. La Policía. La Policía no puede. Yo creo que hay que ampliarlo. Miren lo que le pasó a Sandra Torres ahí, porque está vendiendo boletos en plenas horas de trabajo. Tú sabes, hay que acabar con este vacilón que hay en toda la agencia vendiendo boletos y haciendo de todo un poco. Margarita, gracias. Estuviste en la Calladura hoy. Gracias, Yolanda. Me parece que estuvo bueno. Muy bueno. Y sobre todo descubrimos que Yolanda cobró los 1.400. Por ahí mismo lo endocen. Así que tenemos quien nos invite a almorzar mañana. Ya lo sabemos. Muy bien. Ya era hora. Inevitable, no puede fallar. No, y el secretario que sepa, que voy a estar pendiente. Nos vemos mañana.